Hablamos con don Rafael de La Fuente, que a mí yo digo que siempre me encanta escucharlo, porque realmente siempre aprendemos de él, una persona tan culta, tan estudiada, tan amante de los libros, que siempre nos transmite muchísimo. Y en este homenaje, para estos señores, que han sido también para Marbella tan importantes, me gustaría que dijeran las palabras, don Rafael. Pues mira, es la emoción de un día muy especial, como bien has dicho, para dos personas muy importantes, para toda la gente de Marbella, todo, por todo. Antonio, en primer lugar, Antonio Maíz, su padre fue el médico de mi familia cuando llegamos aquí a Marbella. Después Antonio fue nuestro médico muchísimos años. Una vida donde la que el médico es el amigo es algo muy especial. Le debemos tantas cosas que sería interminable, ¿no? Y bueno, y el estar aquí hoy, pues, es una emoción muy especial. Y Santiago, como yo le digo siempre, el maestro de maestros. Santiago es un hombre que ha escrito páginas gloriosas de la gran hostelería de Marbella y de España. Y bueno, dos personas que siempre estarán en el corazón de Marbella, siempre. Muchas gracias, don Rafael. Muchísimas gracias a vosotros. Y feliz Navidad. Igualmente a vosotros, que sois los que nos abrí la puerta de las casas de toda la buena gente de Marbella, y eso lo hay que agradecer. ¿Un mensaje para 2014, don Rafael? Pues mucha salud, trabajo, mucho ánimo, y Marbella saldrá adelante, porque Marbella es mucho Marbella. Gracias a la buena gente de Marbella. Muchas gracias. A vosotros. Hablamos con el señor Conde Rudy, estamos aquí en la ciudad de Marbella, para dar este reconocimiento a dos grandes. Buenas noches. Buenas noches. Una noche grande, muy feliz, porque un acontecimiento muy merecido. Está preparándose en ese momento esa medalla para Santiago. Santiago nos alegra a todos, y nos sentimos honrados con él. Bonito mensaje también para el 2014. ¿Qué le desea a usted a todo el mundo en general para este nuevo año que se aproxima ya? Muy bien. Sí, porque yo de la opinión, si al menos sigue como está este año, ya estamos felices. Y como va a ser mejor, qué alegría nos espera. Feliz año nuevo 2014. Muchas gracias por usted también. Gracias, gracias. Hablamos con doña Francisca Caracuel. Quica habla también, hoy se la cita en este homenaje a dos grandes de Marbella. Uno ya ha fallecido, pero el otro todavía está aquí y acaba de entrar ahora mismo. Hola, buenas tardes. Un homenaje a los grandes también. Hoy hay veces que una ciudad tiene días grandes, y yo creo que Marbella hoy uno de sus días grandes, porque las ciudades se hacen con la aportación de mucha gente, y todas esas personas que pasan, y gente importante, buena gente, suman y hacen la memoria de una ciudad. Y en la memoria de esta ciudad hay personas como, por ejemplo, pueda ser nuestro amigo Antonio Maíz, que tanto aportó de bondad, de sabiduría, de cariño hacia la ciudad. Y el que hoy, pues esta ciudad le reconozca y lo haga de él, hijo predilecto, él que quería tanto a Marbella, pues yo creo que es de justicia. Hoy hay para todos los que lo conocimos, los que estuvimos cerca de él, para su familia, que tanta, esa familia tan larga, a la que todos les tenemos también tanto cariño, pues es un día importante. Él faltaba, ya nos falta, pero no nos falta Santiago, que está aquí, yo espero que por mucho tiempo, y otra persona a la que Marbella le daba en justicia, hacía falta en justicia que le diera este reconocimiento. Santiago es una persona que reúne la excelencia, la calidad en la gastronomía, el pasear el nombre y la marca de Marbella por medio mundo, y desde el año 57 en que Santiago llegó aquí, lo que ha hecho es darle, darle y darle a la ciudad. Él dice que la ciudad le ha dado mucho porque le ha dado toda su vida desde que está aquí, ¿no? Pero yo creo también el que hoy esta medalla llegue, se le imponga a él. Yo creo que Marbella está siendo últimamente una ciudad muy justa con la gente, con sus hijos y con todos aquellos que le han aportado, y hoy este acto para nosotros tiene un significado impresionante y lo vamos a recordar durante mucho tiempo. ¿Su deseo para 2014? Bueno, yo a todo el mundo, a todos, a todos les deseo de corazón que las cosas mejoren, que haya solidaridad, que haya justicia, que todos aquellos que lo puedan estar pasando mal por las circunstancias en este año 2013, vean que las cosas se van solucionando, que sus problemas se van reduciendo y que todos podamos mirar al futuro con un poquito de optimismo. Yo estoy segura de que sí, de que con el trabajo de todos y todo el esfuerzo que se está haciendo, la situación mejorará y si todos, 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 pues remamos en la misma dirección, podremos ayudar a salir de España para adelante y a las personas que tengamos más cercanas, pues cada uno que ayudemos a aquellos que lo necesiten. Yo estoy convencida de formar esa cadena de sentimiento y esa cadena de solidaridad, no solamente con que cada uno, no es caridad, sino solidaridad, hay un reparto justo, podamos ayudar a aquellos que tenemos más cerca y que en un momento dado necesiten algo y yo quiero trasladar eso a todo el mundo para el 2014. Gracias. Gracias a vosotros y felicidades también para vosotros.